Oye, llegó el momento del juego que le encanta a todo el mundo que lo juega, que me dicen en la calle, lo juego con toda mi familia. Este es el juego del abecedario y yo estoy preparado. Tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, ¿te graduaste de la high? Pues prepárate para la universidad con las tutorías libres de costo que ofrecerá Nuke University. Este próximo 19 y 26 de junio, los profesores de Nuke ofrecerán tutorías de español, inglés y matemática a todo estudiante de escuela superior que necesite refuerzos en alguna materia. Así que, si eres senior o conoces alguno, aprovecha esta oportunidad de ponerte al día y así continuar preparándote académicamente. Para información, llama al 1-800-917-8687 o visita las redes sociales de Nuke, Nuke University, por ti, contigo. Vamos a jugar el abecedario y tengo por ahí preparado en la parte posterior a Xavier. Xavier, buenas noches. Buenas noches. Oye, Xavier, bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo? De Sidra. De Sidra, Xavier. Juego del abecedario. Te voy a preguntar cosas con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Si te la sabes, me lo dices. Si no, me dices paso para que tengas oportunidad en la próxima porque tienes un minuto 30 y viene a competir contigo detrás. Viene por ahí Alfredo. Así que el que más tenga correctas se va a llevar 200 dólares. ¿Está bien? Ok. ¿Preparado todo el mundo? Jueguen en su casa. El público jugando, el abecedario. Todo el mundo. Nos fuimos. Ya. Dime un instrumento musical con la letra A. Después si paso. Paso. Danza clásica con la B. Paso. Dime un teléfono móvil con la C. Celular. Alimento dulce de forma redonda con la D. Paso. Superficie que refleja cosas con la E. Espejo. Figura irreal, imaginario fantástica con la F. Fantasma. ¿Dónde se encuentran las estrellas con la G? Galacia. Equivale a 60 minutos con la H. Un minuto. Bloque enorme de hielo con la I. Glacial. Una bebida con la J. Jugo. Nombre de mujer con la K. Carla. Satélite natural de la tierra con la L. Paso. Mujer que ha concebido a un hijo con la M. Maternidad. Mujer que ha concebido a un hijo con la M. Maternidad. Parte de la cara con la N. Nariz. Utensilio para cocinar con la O. Olla. Hasta ahí. Muy bien. Lo hizo muy bien Javier. Ahora viene por ahí Alfredo. Javier hizo bastante, pero vamos a ver cómo viene nuestro amigo Alfredo. Alfredo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a usted también. Oye, Alfredo. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. ¿Con quién anda por ahí? Actualmente viene solo. Perfecto. Oye, Alfredo. Son 200 dólares. Son buenos. Sabe las instrucciones. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice paso para que tenga oportunidad para las próximas. ¿Está bien? Sí, señor. Perfecto. Un minuto 30. Nos vamos con Alfredo. Juegue en su casa. Ya. Persona que interpreta un papel con la A. Artista. Institución financiera con la B. Banco. Prenda de vestir con la letra C. Camisa. Profesional que practica la medicina con la D. Dentista. Rama del gobierno con la letra E. Paso. Dígame un deporte con la F. Fútbol. Instrumento musical de cuerdas con la G. Guitarra. Dígame un país con la H. Holanda. Estación del año con la I. Invierno. Un mamífero de cuello largo con la J. Jirafa. Nombre de hombre con la K. Cart. Dime un animal con la L. Lobo. Pueblo de puerto rico con la letra M. Mayagüez. Se celebra el 25 de diciembre con la N. La Navidad. Masa total de agua con la O. Océano. Parte del cuerpo humano con la P. Pie. Tratamiento para enfermedades con la Q. Vaso. Medio de comunicación con la R. Radio. Día de la semana con la S. Sábado. Utensilio de cocina con la T. Tenedor. Película. ¡Tiempo! Hasta ahí nos quedamos. Bueno, están sumando aquí producción. ¿Quién se lleva los 200 dólares? Gracias a Nuke University. El ganador es ese. Quédate ahí mismo, Alfredo. Te llevaste los 200 dólares, Alfredo. ¡Eso! Y gracias a Javier. Gracias a Javier. Y, pero, Alfredo fue el que se llevó los 200 dólares. Y ya yo estoy preparado. Mira quién está ahí. Nos vamos con nuestra amiga Alejita por la compra de Selecto. Alejita, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno que está con nosotros. Alejita, ¿usted viene de qué pueblo? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Con quién anda por ahí, San Lorenzo? Con la hija mía. Con la nena tuya que está por ahí. Ah, el combo ahí viene. El combo de San Lorenzo. Muy bien. Mira, Alejita, yo tengo esta compra para usted. Para que se lo lleve para allá, para San Lorenzo. Y quiero que se lo lleve de parte de Selecto. ¿Qué usted cree? Ojalá. Ok. Alejita, vaya chequeando cuánto pesa el carrito. Míralo ahí. Vaya pesando. Pesa bastante. Alejita, tiene que llevarlo aquí. Si lo lleva aquí exactamente, que caiga aquí, se lo lleva para San Lorenzo. ¿Está bien? Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puede contar tus aliados cuidando tu ropa. Hoy destacamos a Clorox, ropa color y Clorox blanco supremo. Tu detergente solo no puede. Clorox, mira, aditivo. Es el experto en mancha. No contiene cloro y es seguro en todo tipo de telas. Y estos productos, Clorox ropa color y Clorox blanco supremos, son hechos en Puerto Rico. Bueno, Alejita, a la cuenta de tres. Está pesadito más. Dale fuertecito. ¿Está bien? Que llegue aquí. Mira, este es el centro del sticker. ¿Está bien? Ok. Alejita, llévatelo para San Lorenzo a la una. A la dos, Alejita. Y a la tres. Suelta, Alejita. Vamos, Alejita. Ahí va, Alejita. Creo que sí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. No, no pudo ser. Gracias, Alejita, por haber participado. Hoy no fue. Está fuerte, Alejita, está fuerte. Oye, productor. Adolfo. Sí. Productor. Sí. Alejita, ven acá. No. Perdió. Alejita, ven acá. Pero perdió, está triste. No. Alejita, usted tiene hijos, usted. Sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Están ahí los nenes ahí? Están los nenes. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Tengo tres hijos, ocho nietos. ¿Ocho nietos? Muy bien. Ya vienen camino. Muy bien. Usted viene de San Lorenzo. Exacto, sí. No nos pudimos llevar la compra. No, está bien. No nos pudimos llevar la compra. ¿No es cierto, Alejita? ¿Otro día será? ¿Otro día será? Ay, Alejita, no podemos llevar la compra. Este, mire, Alejita, lo que vamos a hacer es que si usted da una bailadita conmigo, unos segunditos, le voy a regalar la compra. Eso. Pero al menos tiene que bailar bien. Tiene que bailar bien. Merengue, maestro. Merengue, Alejita, viene. Vámonos. Vamos, Alejita, viene. Ey, 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 ey. ¡Aú! ¡Eso! ¡Tiene swing! ¡Loco! ¡Echale! Alejita, saque a bailar a Adolfo para sacarlo. Tiene que convencerlo ahí, la abejita. Ella, diantre. Ahora es. Anda. ¡Está cruzado, está cruzado! ¡Se llevó la compra! ¡Se llevó la compra, Alejita! ¡Eso! ¡Felicidades, mi amor! Quiero que se vaya, quiero que se vaya la planta eléctrica hoy. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vámonos rápido porque quiero que se vaya la planta. Primera llamada de tu planta PR.com. Oye, me prepara, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso en tu planta PR.com. Y si lo adquieres tu planta, te llevan gratis. Ahí está. ¿Hello? ¿Quién me habla? ¿Hello? Hello, buenas noches. Buenas noches, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. ¿Elizabeth, de qué pueblo es usted? Utuado. Elizabeth, yo tengo 20 cajas. Ay, ay, ay. Una sola caja tiene el logo de tu planta PR.com. Del 1 al 20. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, Elizabeth. ¿Cuál es? Eh, deja ver, deja ver los números, espérate. Del 1 al 20, el que tú quieras, porque estamos empezando. ¿Cuál es? Está pasando ahí. Del 1 al 20, mi amor. Autoado, la iPower. ¿Cuál es el número? La 17. La 17. Dijo 17. 17 a la 1. Ay, ay, ay. ¿Está la 17? 17 a las 2. ¿Será? 17. ¡No! Tú sabes cuál era. ¿Cuál era? La 12. Ábrelo, Estefany. Mira para allá. La iPower de tu planta PR.com. Era la 12. Mira, míralo ahí. Yo quiero venir ya mismo con más concurso de la planta. Yo necesito regalarla hoy. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí, que vengo con la planta ya mismo. Vengo con la planta, quédate ahí. También el doblatrón, los refranes, la carrera de Neverita y mucho más. Ya regresamos. La carrera de Neverita viene por ahí. Quédate ahí. Venga, 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 venga.